Bueno, vamos a hacer una flor futurista. Para ello, primero vamos a empezar haciendo dos círculos. Recordemos que pulsando la tecla control, dejando la pulsada y arrastrando, creamos un círculo perfecto. Ahí tenemos un círculo, le podemos dar a la herramienta seleccionar y duplicar. Le damos con el botón derecho en el borde, copiar, damos el botón derecho en cualquier sitio y le damos a pegar. Y nos sale un círculo encima del otro y para moverlo pulsamos la tecla Shift mayúscula, la dejamos pulsada y vamos dándole al cursor hacia la derecha. Bueno, pues esta parte de aquí, del centro, va a ser el pétalo de la flor y lo vamos a rellenar usando la herramienta relleno inteligente. Hacemos clic en relleno inteligente, pulsamos en medio y si hubiera aquí un contorno, le pondríamos sin contorno. Podríamos cambiar el color aquí para uno nuevo. Ahora, los círculos ya no nos hacen falta, así que lo seleccionamos y le damos a la tecla suprimir y suprimir. Ahora lo que vamos a hacer es girar esta figura. Para ello la seleccionamos. Le damos a objeto, transformaciones, girar. Al darle a girar nos sale aquí a la derecha el panel de giro, nos dice dónde vamos a girar, cada cuánto vamos a girar. Vamos a poner 15 grados y queremos una copia cada vez. Si está en cero le ponemos uno. Y le vamos dando a aplicar, con lo cual la figura se va girando. Ahora vamos a seleccionar toda la figura. Y vamos a usar la herramienta transparencia. Y vamos a usar una transparencia uniforme. Así que cada uno va siendo transparente a su vez. Y ya solo nos queda, por último, seleccionar cada uno de los pétalos e ir poniéndole el color que queramos. Ya podemos hacer todo lo creativo que queramos. Y nos queda algo que podría ser un logo bastante espectacular y atractivo. Y vamos poniendo los colores. Y ahí está nuestra estrella. Creativa. O flor. Creativa.